La exposición es diferente a todas las que hemos tenido. Ya los enseres se han expuesto varias veces y esta exposición es muy sencilla, pero tiene mucho contenido. Son muy importantes los letreros que hay, que en definitiva nos van guiando. El título de la exposición es esta, que tienen aquí detrás. La gastronomía de la Semana Santa en Longiva, el menú de pasión. Es decir, ¿qué es lo que se pretende con esta exposición? Pues mantener nuestras tradiciones, no solamente en el plano de lo enseres, sino en el plano también de lo gastronómico. Porque el ser humano, el cofrade, sigue una tradición que tiene precisamente su origen. Esta exposición tiene en Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo que se retiró en el desierto a orar observando el ayuno durante 40 días antes de su pasión. Ahí está el origen de lo que es el ayuno cristiano y va a ser el que va a guiar nuestra exposición. Entonces, precisamente hay como dos bloques, dos bloques, en torno al ayuno y en torno a la abstinencia. Fijaos que incluso para aquellos que no creen, para aquellos que no creen, el ayuno y la abstinencia lo mandan hasta los médicos dietistas. Llevan a un endocrino y te manda que ayunes cuando tienes, por ejemplo, un cólico. Te dice, pues, un día de dieta. Te dice, ¿cómo? Pues arroz en blanco y comer poquito y ya está. Agua, suero. Bueno, pues, en definitiva, el ayuno y la abstinencia forman parte de la tradición cristiana. Y el origen está aquí, en el ejemplo de Cristo. ¿Por qué ayunamos? Porque el ayuno supone una preparación, supone un examen, supone una cesi, supone, en definitiva, prepararse, una preparación de tipo espiritual y de tipo material. Entonces, esta exposición, que sigue, que tiene en cuenta, el título es muy sugerente, la gastronomía de la Semana Santa en Mengiva, bueno, pues, va a seguir un poco lo que son nuestras costumbres. Agradezco de verdad la preparación de la ayuda que hemos tenido por parte de un grupo de los que estáis aquí presentes, y, bueno, y el apoyo de los elementos tradicionales, que no tengo que nombrar a nadie. Yo creo que cuando los veáis sabéis de quién son, de unos y de otros, ¿no? Tienen aquí, fundamentalmente, han traído, han traído, pues, sus cosas, las cosas de su casa, que para adornar y, en definitiva, pues, distribuir mejor lo que son los alimentos que forman parte de esta exposición gastronómica. Ha habido una equivocación, y es que en la invitación había definido que va a haber degustación. No, en esta exposición va a haber ayuno. Y ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia. De tal manera que hemos puesto esos cordones para evitar, ¿para evitar qué? La tentación. La tentación, porque somos personas que estamos tentados y hasta ahora, pues, más claro. Esta exposición tiene varios bloques, y vamos pasando por aquí. ¿A la mente? ¿Y más no le das fotos? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los platos que forman parte de nuestra gastronomía de pasión o de Semana Santa? Mirad, los caldos son la base para la comida de vigilia. Que lo hemos abandonado, los caldos. Y en los caldos, aparte del agua, del agua, aparte del agua, en la lumbre, y de usar un poquito de sal y un poco de, bueno, lo que se le echa a un caldo. ¿Qué es lo que se le echa a un caldo, por ejemplo? Cebolla, ¿qué más? Ajo. No, no, mejor después. Fíjame después. Lo que es el caldo nada más, solo el caldo. Un poquito de aceite, la sal, y eso. No, no, no. Yo lo sé. Por lo que sea, lo que sí que es el caldo, es el caldo de la manera que sepa. Bueno, pues sobre los caldos se hacen las sopas. Y la sopa es con todos esos elementos y muchos más. Tenemos ahí. Pero fundamentalmente, el tema del pan, de pan, que es igual que la sopa de ajo con pan, pero sin lo único que se hace muchísimo. No se ha hecho mucho en Semana Santa y en Cuarentena. No nos pensamos en las comidas de otros sitios, o las comidas modernas, la sopa de tomate, por ejemplo, que más moderna. Si no, graduación, caldos, la sopa, y los purés. ¿Qué hacemos con? A la sopa, con menos cantidad de agua, le metes gatún y en ese acto el puré. Puré, puré lo hay de cebolla, de cebolla incluso, de verduras, de todo tipo de verduras. Con los dos, ¿qué hacemos nosotros? Los dos, los dos. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Además, de los purés. A ver, además de lo por qué, esos pedestales de piedra se pueden caer encima de una pierna y se pueden hacer raciones. O primero, hazme un plé de calabacín o un puré de patatas. ¿Qué le falta al lado? Un atontón, ¿eh? Un atontón, ¿eh? Y allí está el pan, ahora veréis el pan. Bueno, estos elementos, estos elementos están muy presentes en la gastronomía, en la gastronomía de Semana Santa. ¿Qué son las salsas? A ver, decime una salsa. ¿Salsa? La de la nueva familia. ¿Cómo es? La Semana Santa. Ah, la Semana Santa. Yo hago, yo hago, oye, yo hago un escabiche, yo hago un escabiche muy bueno. De sardina, de sardina, ¿no han probado alguna? De sardina, que las cubro con un vasillo, un vaso de aceite y otro vaso de vinagre. De vinagre. Porque estaba hablando que la comida, la gastronomía de Semana Santa, no olvidéis que es una gastronomía buena, muy buena, muy buena, pero pobre. Pobre en el sentido, pobre en el sentido. No, no, pero eso no es. Entonces, está muy bueno. Esto es chulo y también hay que... El puré, el puré de calabaza, el puré de calabaza, los pimientos, los pimientos, un rallador, un rallador, pero original. Ha venido, ha venido eulogio, ¿no? Y cuando ha venido y la ha visto, ha estado más que un montón de rato viéndolo. La verdad es que de la verdad es que y ha estado más que un rato viéndolo porque es de forma, es de forma, y es original, antiguo. Es decir, hay piezas muy bonitas, por ejemplo, la magdalena, que ya, cuando hay niña, alguna de las que estén aquí presentes, pues, la madalena, la chocolatera también es muy bonita. Aquello para la harina, para fermer la harina. Los, 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 los huevos, ¿cómo se llama esto? La harina es muy bonita. Los platos también son muy bonitos. Y este, este es el frutero. Y este es muy bonito también. Está tapado, está tapado. Este frutero también es muy bonito. Bueno, es una exposición, generalmente, diferente. Es una exposición diferente. A mí me hubiese gustado que los que habéis venido, me alegro muchísimo que hayan venido, pero que la gente joven y los niños conocieran esto. Porque, generalmente, no saben lo que es un patrimonio taxonómico, igual que tenemos un patrimonio artístico y un patrimonio de otro tipo, pues, también tenemos este patrimonio taxonómico que hemos querido hacerlo de manera. Y esto también... ¿Para qué? Y aquí también se metían las galletas. Ahora vamos, ahora vamos. Y eso también se metía, pero como las máquinas de hacer chorizo. Claro, se le da muy bien, 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 se le da muy bien. No, son piezas, son piezas únicas. Ahora sí que quiero deciros que esto, que esta exposición también forma parte de nuestra Semana Santa. Es decir, que es nuestra mesa, nuestra gastronomía forma parte también porque todos los que estamos aquí presentes valoramos algunos más. Algunos decían que estaban deseando llegar a la Semana Santa, llegar a la Semana Santa para comer todo eso. Que era tan especial. Y es decir, que a lo contrario, ¿eh? Dejándoseando... Había alguien aquí, lo que está en el presente, que me decía, hoy no se puede comer carne. ¿Pero sabéis por qué no se podía? Decía que no. Había un marido que le decía a su mujer, hoy no se puede comer carne. ¿Y sabéis lo que decía? Mañana no se puede comer carne. Y decía, pues el viernes te voy a poner pollo. ¿Sabéis por qué? Porque estamos deseando que llegara el viernes para ponerle bacalao. ¿Por qué? Porque el bacalao es el que le gustaba al marido. ¿Me entiendes? El bacalao... ¿Por qué? Porque comer de vigilia hoy día, comer de vigilia es un lujo. ¿Es caro el bacalao? Es lujo. El lujo, sobre todo, no tanto, aunque está caro, sobre todo por el trabajo que se pone. Hacer una buena tortilla, hacer un buen bacalao. El pollo se pone enseguida y... Mi madre contaba que el modelo que tenía en la mesa decía, estoy diciendo que hay que seguir el viernes tanto, pero no tiene nada. Un potaje, otro potaje, otro potaje, y el que me salió bien. Entonces, ahí está la almóndiga, pero también están los panecillos de Josefina y Nora, que son buenísimos. Que el otro día tomé un potaje. Fijaos, el otro día fuimos a comer potaje y me dejó el que había sobrado. Lo he tenido para tres días. Buenísimo, buenísimo el potaje. Lo he ido dejando para los días clave. Bueno, alguna pregunta, alguna pregunta. Si no sabéis algo, se lo preguntáis a Rafaelito o a Rita. Buenísimo, ¿eh? Porque las cosas la mayoría son de ella, ¿eh? No, bueno. Buenísimo. 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 Gracias.